Sin cultura no hay país Porque todo es cultura y porque somos radio Radio Cultura Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy Y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios Te vas a dar cuenta que es un programón Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga 10% lunes y jueves en Quantum, descuentos en supermercados Y más beneficios estés donde estés Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón Promoción válida para los usuarios registrados en ON Para la primera carga de combustibles 15% por única vez Y todos los lunes y jueves 10% descuento en Quantum combustibles Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia Y estaciones adheridas en onaccionenergy.com La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos Conocé más sobre las propuestas presenciales y a distancia Ingresando a barceló.edu.ar Cuando uno crece, crecemos todos Conocé nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar Jóvenes en Acción Por ahí están, ahí todos expectantes con el partido Va uno a uno, por lo que estoy viendo en la pantalla acá De la selección Y bueno, pero ya está terminando Así que una vez que ya está terminando Estarán muchos aprovechando a decir Bueno, ahora, ¿qué va a pasar en Jóvenes en Acción? En Radio Cultura, desde Buenos Aires Para todo el país y para todo el mundo Ustedes saben que cada jueves vamos tratando de dar a conocer Lo que se está haciendo en distintos rincones de la Argentina Y sabiendo que realmente es un esfuerzo grande Lo que hay que hacer para dar respuestas A las distintas asignaturas pendientes que tiene nuestro país Y que es necesario comprometernos cada uno Desde nuestro lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido Nosotros cuando hablamos de Jóvenes en Acción Decimos los jóvenes son el presente Pero también son el futuro Y entre todos tenemos que construir También desde el presente de ellos Tenemos que construir un lugar mejor Para nuestras comunidades Para nuestros lugares donde vivimos Para nuestras escuelas donde estamos insertos Y también buscando realmente poner un esfuerzo compartido Y uniendo esfuerzos Porque a veces, uno dice Es imposible lograr articular algo en la Argentina Porque en la Argentina no se puede hacer nada Hay mucho de pesimismo también Y eso a veces nos desalienta Y nos dice, bueno, pero ¿por dónde vamos? Y en este programa muchos jóvenes descubren otra Argentina Una Argentina que está de pie Y que realmente está queriendo hacer algo Para que estemos todos mejores y con mejores oportunidades Así que les cuento que tenemos hoy Un programa que va a estar principalmente dedicado A un proyecto que tenemos desde hace unos años En Jóvenes en Acción Ya les voy a adelantar unos segundos de qué se trata Pero otro tema que queremos compartir Al comienzo del programa Fue lo que se vivió en el día de ayer Y ayer fue la jornada de ACDE Joven La Asociación Cristiana Dirigente de Empresas Tiene un ala joven Con jóvenes entre 18, 20 y 30 y pico de años Y la verdad que fue un canto a la esperanza Porque hubo muchos jóvenes que estaban allí Escuchando expositores Algunos jóvenes, otros adultos Que tenían mucho para aportar Y vamos entonces Antes de ya adentrarnos después En lo que va a ser El resto del programa Dedicado a algo que ocurrió En Catriló La Pampa Ahí es el lugar que está el corazón puesto De un joven De Jóvenes en Acción Al que le tenemos un gran cariño Y que ha venido participando por Zoom A lo largo de los años Pero bueno, ya les voy a contar Eso es después de unos pocos Unos breves minutos que les pedimos paciencia Porque hay algo importante Que tiene que ver con este evento Así después nos centramos En lo que pasó en Catriló La Pampa Bueno, y no estaba sola Estaba con Manía José Estaba con Lucía Y estaba también con Leandro Leandro Locurcio Que ahí está conectado Hola Leandro, ¿cómo estás? A ver, no te escucho Hola, ¿me escuchamos? Sí, sí, ahora sí te escuchamos ¿Qué tal Leandro, cómo estás? Todo bien, me siento Perdón no haber estado ahí Tengo un problema Hasta avisar, me olvidé Pero bueno, aunque sea Aunque sea A la distancia con la tecnología Estás ahí presente Bueno, Leandro Estuvimos ayer en el evento Que organizaba justamente Esta organización que se llama Agri, Asociación Cristiana de Gente de Empresa Y que había un montón de expositores Muy valiosos Y acá todos nos dejaban algo pensando Vamos a pedirte que hagas una reflexión Sobre qué es lo que más rescatás Y bueno, después adelantamos a los oyentes Algo que tuvo como consecuencia Este evento de ayer Pero que bueno Que es algo importante Leandro, ¿cómo viviste la experiencia? Bien, la verdad Mucho mejor de lo que esperaba Yo no, era la primera vez que iba a Agri Y no sabía bien qué encontrarme Y la verdad Fue muy interesante Ya desde la primera charla Que creo que fue la de Consuelo Eso ahora mucho Lo que había dicho Alejandro Del jefe de evento de Caguayan Toda esa charla Estuvo muy interesante Hablado de networking Y también hablado de la mentalidad Que creo que hoy en día Es un tema de los jóvenes Creo que hay bastante desesperanza en general Y la verdad Consuelo dio Consuelo Justamente por ese lado Para ser un malquiste Y estuvo muy interesante hablar También sobre networking Yo mismo Es un tema que me interesa actualmente Y le dio mucha importancia Mucho desarrollo Y en general Sobre gestión emocional Algo que Si hay Algo que rescato en todo O una de las cosas que más rescato Fue toda la charla de Consuelo La verdad que siento que fue muy Muy prolija Y muy actual Eso por un lado Pero no fue la única La verdad Después En el final no me acuerdo Estuvo Bueno, Matías Khan Isela Y el Chapu Sí Isela Constantini Que es una empresaria Que es un lujo La verdad Impresionante Y también estuvo allí presente Matías Khan Cofundador de Edison Que va a venir a la radio Que es un capo Y que está haciendo No sé Una plataforma ¿Cómo se llama? Una web Por el cual Canaliza Hacer cursos cortos Y estos de Catrilo Estén atentos Porque me parece Que son virtuales Y que se pueden Aprovechar A la distancia Así que Matías Ya les doy la primicia Leandro Viene el 7 de noviembre Acá a la radio Ahí estaré Ahí vas a estar Muchos cursos De informática De diseño De community manager Bueno De todos Que realmente Son sumamente interesantes Así que Gastón Vigo Hizo el cierre Que nos emocionó Nos emocionó a todos Porque está Devolviendo la dignidad A muchísimas personas A través del esfuerzo De la disciplina Del trabajo Las mujeres Y sus familias Están levantando Las casas Que después Viven Y están teniendo Huertas Están teniendo cursos Capacitación En cursos de oficio Terminando la escuela Apoyo escolar Para los chicos Bueno De todo Así que la verdad Que Hacen un trabajo Increíble Y creo que Candelaria estuvo El año pasado En la jornada De joven ¿No es cierto? Cande ¿Qué tal Cande? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Ahí vamos a ver Que la ponga Ahí está Ahí apareció ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno Mi nombre es Candelaria Tengo 23 años Soy de Misiones Estoy en Jóvenes en Acción Hace ya casi Un año y medio Y bueno Sí El año pasado Fuimos con Carmen A este evento Que la verdad Que fue maravilloso Encontramos un montón De personas Que realmente Podemos sentir El rol tan importante Que tiene en la sociedad Y en nuestro país Y bueno Sí Realmente Gente genial Que comparte nuestros valores Y con muchas ganas De aportar Justamente Seguro Así que Gastón Vigo Estuvo Y vamos a ir A Sara A TELIMA A ver A ver Cómo podemos colaborar Y ayudar Y dar una mano También De nuestro lugar Bueno Dicho esto Ya ahora Nos tenemos que adentrar Y darle la bienvenida A Marcos Ramírez Que está desde Catrilo La Pampa Muchas veces Se ha conectado Y ha participado Y qué les puedo decir Tengo que viajar En el tiempo Ahí está Hola Marcos ¿Cómo estás? Hola Carmen Hola a todos ¿Cómo andan? Acá estoy con Liz Mi esposa Hola Liz ¿Estamos los dos conectados? ¿Qué tal? Hola Liz Ahí estás Ahí te vemos Qué bueno Bueno Yo voy a decir Unas pocas palabras Pero quiero que viajemos Al año 2014 ¿No? Después vamos a presentar El resto de los invitados Que tenemos para hoy Que tienen que ver Con todo lo que ha hecho De movida Leandro Marcos acá Y con el apoyo de Liz Su esposa Vamos a bajar en el tiempo En el año 2014 Jóvenes en Acción Organizó el segundo encuentro Nacional de Jóvenes Líderes El primero había sido En el 2013 Ese fue financiado Por el Departamento De Estado de Estados Unidos Y supervisado Por la Embajada De Estados Unidos Luego de una beca La beca IBLP Que yo estuve En el 2011 Y realmente fue increíble Porque esas oportunidades No se dan siempre En ese momento Tuvimos que elegir A 18 jóvenes De 13 provincias Una de esas provincias Era La Pampa Y la Fundación Si no me equivoco Integrar Eligió A Marcos Ramírez Para que sea El que represente A la provincia De La Pampa En este encuentro En este encuentro Nacional de Jóvenes Líderes Año 2014 14 de febrero Hacía mucho calor Y el vino Acá que no tenía Creo No sé qué edad Tenías 18, 20 años ¿Qué edad tenías? 18 18 18 años Recién empezaba El colegio Terminaba el colegio Y empezaba A estudiar La carrera de docencia ¿No? Sí Ciencias de la educación Ahí está Bueno Dos palabras Tenés que decir De lo que fue Ese encuentro Y de qué Que te marcó Bien Lo resumo Lo estuve practicando En este encuentro La verdad que fue hermoso Fueron tres días Muy lindos Llenos de mucha experiencia Desde acá De La Pampa Yo muy agradecido Con la gente De Jóvenes en Acción Una experiencia única Y bueno Yo siempre lo cuento Que a mí me marcó Mi vida Porque Lo único que nosotros Debíamos hacer Una vez Que volvíamos A nuestro lugar Era hacer una Una obra de voluntariado Una obra de bien Y bueno Fuimos dos de La Pampa Y bueno Hubo un montón De infortunios Que impidieron Que de alguna manera Nosotros concretemos El proyecto Y a mí me quedó Acá en la garganta Durante siete años Que yo me quedé Con muy muy mal De que no pude Concretar el proyecto Más allá de que Jóvenes en Acción Se había portado Muy bien con nosotros Y después de siete años De tener eso Ese nudo en la garganta Yo decido Poner las cartas Sobre la mesa Y retomar contacto Con Carmen En el dos mil veintiuno Y bueno Y este proyecto De educación Forestación y valores Para mí Es una manera De reinventarme A mí Después de tantos años De bueno De tener un nudo Algo Porque sinceramente Me quedé Con muchas ganas De concretar Ese proyecto Y bueno No se nos dio Por un montón De cosas Que no vienen Al caso Pero Pero acá estamos Acá estamos Ahí estamos Bueno Este proyecto Entonces fue financiado Por la Embajada De Estados Unidos Colaboró LAN Nestlé Varias empresas Que hicieron posible Y que bueno Gestaron esta red De jóvenes De distintas provincias Del país Que nosotros Seguimos A lo largo De los años Con varios Conectados Y con algunos Reconectándonos Como fue Con el caso De Marcos Y teniendo La alegría De decir Bueno Cuando cumplió Jóvenes en Acción 25 años En el año 2022 Teníamos que celebrar De alguna forma ¿No? Y esto para que Lo comprendan También Quienes están Representando Hoy a la Municipalidad De Catriloia Y al instituto La directora Daniela Vicens Había que festejarlo Dejando huella 25 años Entonces seleccionamos A 25 jóvenes Que Pensamos Que realmente Son líderes Porque Tienen una Historia De superación Personal Y que pueden Inspirar A otros Adolescentes Con su testimonio Para que Elijan Lugares Donde poder Plantar Árboles Si se puede Árboles frutales Para que Un alimento Saludable Y que Cada árbol Crezca Acompañado De un cartel Con un valor Después voy a mostrar Unas fotos Para que vean Porque ahora que Estamos saliendo Por youtube Tenemos las cámaras Acá Hay que utilizar Todos los recursos Y las imágenes Entonces bueno En ese caso Uno de los 25 jóvenes O sea Se van a plantar 250 árboles En todo el país Acá con Cande Hemos estado trabajando Se han plantado Misiones En Wanda En Florencio Varela Con Nico Monzón Y también Se va a plantar En Campana Ahora en el hogar De niños De Campana Que nos están Allí esperando Prontamente Y Marcos Soñaba Con poder hacerlo ¿No? Allí Era como Su asignatura pendiente Pero solos No podíamos Y había que Realmente Buscar Alianzas Estratégicas Con instituciones Y pensamos Primero En una institución Educativa ¿Y en quién Pensaste Marcos? Bueno En un primer momento Habíamos arrancado El proyecto En una escuela primaria De nuestro pueblo También Parecía Como que Nada podía dar No podíamos Dar marcha Para adelante Porque bueno Justo La escuela Estaba sufriendo Sufriendo Entre comillas Un cambio De gestión Tanto a nivel Educativo A nivel escolar Como a nivel provincia También Y una serie De hechos Vandálicos Que pasaron En la escuela También Dejó suspendido El proyecto Y hoy hablaba Con Lucas El director De medio ambiente Que toda Esa preparación Y que ya casi Lo teníamos listo Para arrancarnos Llevó un año Un año y medio Y tuvimos Se nos suspendió Y tuve que arrancar De cero Tuvimos que arrancar De cero Hasta que Hasta que Daniela Se puso en contacto Conmigo Le propuse Hacer el proyecto En el colegio secundario Que yo soy Ex alumno Egresado Y la verdad Que desde ese momento Todo siguió su curso Y hoy Y hoy gracias a Dios Lo pudimos Lo pudimos concretar Buenísimo Y así fue Que hicimos Creo que un zoom Con Daniela Daniela Puedes prender La cámara Y ahora si te vemos Daniela No te escuchamos ¿Eh? Hola Hay que acercar Era importante ¿Qué? Era importante acompañar La propuesta Más allá de que Nosotros como colegio Estábamos trabajando En un proyecto De arbolado urbano Junto también con la gente Del área de medio ambiente De la municipalidad Y bueno Y la idea era esa Era por ahí sumar Y poder concretar Acciones Para que los jóvenes Puedan De alguna manera Devolver Esta cuestión De plantar árboles Y representarlos Con un valor Fue para ellos Muy importante Porque bueno Cuando se los planteamos Con Marco A los chicos Enseguida Ellos No repararon En decir No, no, no Sino que se pusieron A pensar Los lugares En donde Lugares estratégicos Para Para poder Hacer la plantación Y cada lugar Que eligieron Digamos Pensaron El valor También O sea No pusieron Los valores Al azar Mira Cada valor Está asociado Con una institución Así que Muy lindo Eso es un trabajo Mucho más Detenido ¿No? Totalmente No era No era algo al azar Bueno Yo tengo una sorpresa Para darle A Marcos Y después vamos a escuchar También un testimonio De uno de los alumnos Pero antes Quiero saludar A Leandro A ver Espera No A Lucas Paiva Que está como director De medio ambiente Porque ya Está ahí conectado Bueno Lucas Paiva Ahora después Vamos a explicarles Bien a los oyentes ¿No? Pero hubo toda una Alianza estratégica Para convocar A la municipalidad Que colabore Desde el área Medio ambiente Y que haga posible esto Así que Lucas Un gusto Tenerte acá En el programa De jóvenes en acciones De Radio Cultura Buenos Aires Tendiendo un puente ¿No? Con la pampa Y articulando Buscando la articulación Público-privada Que nos parece Sumamente importante Ya lo hicimos En San Miguel Así es En la plantación Que hicimos Con la municipal El apoyo De la municipalidad De San Miguel Allí en En una escuela Que están ahí Los árboles Jacaranda Bueno Lucas ¿Estás por ahí Conectado? A ver si Sí Buenas tardes Hola ¿Qué tal? Bueno No sé si Tenés la posibilidad De la cámara Hola Sí, sí Te escuchamos Hola, hola A ver Si sale Hola, hola ¿Me escuchás? Sí, sí Te escuchamos Ahí te escuchamos Bueno Ante todo Bienvenido Buenas tardes Primero que nada Bueno Muchas gracias Bueno Ahora Vamos a Pasarle Una sorpresa A Marcos ¿No? La primera Tenemos Dos Pero con la primera A ver si Vamos a Volver en el tiempo Marcos El primer Audio A ver si Te suena Esta voz Hola Marcos ¿Cómo estás? Soy Vela Muchísimas Felicitaciones Por la recibida Bienvenido A este Gran grupo Que es El de los Educadores El de las Personas Que se Animan A este Desafío De Entrar En la Vida De los Otros Y Aprender Unos De Otros La verdad Recíprocamente En este En este Mundo Tan lindo Donde Tiene Muchísimas Pruebas A veces Muchos Desaciertos Pero también Muchos Logros Así que Es Demasiado Hermoso Y bueno Y muchas Felicitaciones También Por Por haber Hecho La plantación De árboles En tu Comunidad Ya veo Que sos Un referente Por las Fotos Que vi Por las Cosas Lindas Que me Cuenta Carmen También Que sos Un gran Referente En tu Comunidad Y estás Dejando Huella Así que Bueno Te mando Un beso Enorme Me alegra Muchísimo Saber Que vamos Dejando Haciendo Una cadena De favores Una cadena De cosas Lindas Y que La vida Que las cosas Lindas Sucedan Te mando Un cariño Enorme Marcos Era una De las Jóvenes Que Belén A ver Mirá Te voy A mostrar La foto A ver Ahí La ves Castañeda Puede ser No Que Let No Belén Es de La imagen De estas Unidas Belén Herson Le hicimos Todos Vela Por eso Sí Sí Belén Sí Me acuerdo De ella Porque la tengo Ahí Ahí La ves Mirá La ves Ahí Me acuerdo Y me acuerdo También de Agustina Girón Que eran Las dos Que Me acuerdo De ellas Dos Claro Y Y me acuerdo Del hombre Que tenía Barba Pablo Pablo Sagman Que no No podía Estar Porque ahora Está como Como papá Así que está En la hora Complicada Con su hijita Ah Sí Pero me acuerdo Me acuerdo De Belén Bueno Y Belén Era una de las Coordinadoras Que hacía Todas las animaciones Todas las dinámicas Para enseñarles Cómo Realizar Muchas de las Actividades Así que Bueno Estaba muy orgullosa Con vos Y Una de las cosas Que también Me parece importante Como decíamos Cómo fue el proceso Seguí contando Marcos Cómo fue Que necesitamos La alianza Con la municipalidad Porque ahí está Lucas Paiva Escuchándonos También Y quiero Que me diga Lucas ¿Por qué se decidió? ¿Qué lo convenció De este proyecto? Perdón Se me había cortado Hace un ratito Y Por eso No te había contestado No sé si me escuchan bien Sí Sí Te escuchamos Te escuchamos muy bien Bueno Bueno No Nada Mirá Yo Estoy como Director de Medio Ambiente Acá De la municipalidad Y Bueno Marco Me vino con esta propuesta Nosotros Antes de entrar En gestión Habíamos Empezado a armar Un proyecto De vivero De vivero Municipal Y La verdad que fue Todo Todo un proceso Bastante largo ¿No? Porque Empezamos todo De semillas De plantines De De cosas Que bueno A medida que Fue pasando el tiempo Se fue agrandando Yo La verdad que Las plantas Que se llevó Marco Para mí Tiene mucho significado También Porque bueno Las tengo de chiquita Y bueno Marco Me vino con este proyecto Junto con Daniela Que Que también me había hablado Por ese proyecto En el En el que venían trabajando Sobre el volado urbano Y bueno Nada Para mí Es un Un orgullo Haber podido Participar En este proyecto Tan Tan importante Para Para Marco Que yo lo vi Que él Tenía muchas ganas De cumplirlo Para Daniela También De poder participar Con los chicos También Es importante Poder inculcar ¿No? En los chicos Que lo que es El tema De los árboles Del cuidado De poder plantar Hoy Catriló Está Creo que bueno Con poca forestación Hay mucho que falta Nosotros empezamos Con ese tema Y bueno La verdad que es un proceso largo Porque después Hay que salir a cuidarlo Porque no todo el mundo Piensa igual Que nosotros Así que Es un proyecto Que me pareció Muy importante Y bueno Poder Meter esto En la sociedad Para que Para que pueda Seguir avanzando ¿No? Marco ¿Qué te sentiste Cuando te dijeron Sí Te vamos a apoyar Con este proyecto? Y a ver Cande ¿Qué le querés preguntar? Bueno Más que preguntar Me parece importante Resaltar Que este tipo De proyectos A los chicos Les Bueno Como que siembran Ellos En ellos Un gran sentido Comunidad De responsabilidad De compañerismo Mismo también De introspección De poder elegir Los valores Que quieren elegir En los árboles Me parece Muy importante También ¿No? Como Traer de vuelta A la conversación Que los mismos chicos Quisieron elegir Entre ellos Dónde poner Qué valor Para eso Sería interesante Que nos cuentes Qué lugares Se eligieron Para qué tipo De valores Así también Podemos conocer Más la comunidad De ustedes Y bueno Como Carmen Sí Me gustaría saber Qué sentiste Cuando te dijeron Que sí Y también Poder culminar Esto que Como bien nos decías Es algo que venía Eso es lo que venía Soñando hace Demasiado tiempo Bueno En principio Respondiendo A lo que A la última Pregunta Cuando me dijeron Que sí Bueno Yo fui a hablar Con Con la intendenta Porque bueno Ya no habíamos Conseguido presupuesto Por otros lados En algunas empresas Y medio Que a mí Me había desanimado Porque Yo sé Que Para mí Me representa Una etapa De alguna manera Que se cierra Algo que Pero de alguna manera Yo no quería Centrar el proyecto En eso Sino en poder Aportar algo A mi comunidad Que tanto Me han dado Durante tantos años A mi escuela También Donde yo fui formado Donde Fue gracias Al Instituto Catrelo Que yo entré En el programa Profesionales Integrar Y después de ahí Me hicieron contacto Con Jóvenes en Acción Así que también De alguna manera Esto también tenía Ese significado De aportar Y devolver un poco De lo mucho Que yo Sinceramente he recibido Y obviamente Esto no Alcanza Y cuando La Intendenta Me ofreció Todo su apoyo Me puso en contacto Con Lucas La verdad que Ese sí Significó Que el proyecto Empiece A correr por el carril Y no nos detuvimos Hasta que lo terminamos Y Y otra cosa Que Que la verdad que Digo que Desde ese momento Todo se empezó a dar El curso Con el que yo trabajé Los tuve Tuve la suerte De tenerlos como alumnos Sabía como trabajaban Sabía como trabajaba También Daniela El compromiso Y el apoyo También que recibí Por parte de la escuela Sin eso No lo hubiera logrado Y la verdad que Yo rescato La elección Que hicieron los chicos De los valores Con respecto a los lugares Primero Primero En el hecho De que ellos Quisieron compartir No se quisieron Quedar Todo ello No quisieron Ellos quisieron Compartir Desde el primer momento No habíamos planteado Donde íbamos a plantar Y ellos ya estaban Pensando en compartir Con otras instituciones Y por ejemplo En el asilo De ancianos Ellos eligieron Entre los dos valores Plantar el respeto Por el respeto A los mayores Plantamos también Un centro De desarrollo infantil Por ejemplo Compañerismo ¿Sí? Tolerancia En otros lugares En paseos de la salud Lugares que son Para los catrilenses Muy significativos Y ellos se tomaron El trabajo De elegir Cada valor Y de qué manera Nosotros lo podemos Reforzar ¿Sí? En cada uno De los lugares Y la verdad que Eso para nosotros Tiene un precio Para el catrilense Tiene un precio No tiene precio Perdón Todo lo contrario Una experiencia Muy linda Mira qué bueno Bueno vamos a escuchar Un testimonio De uno de los alumnos Que habla en plural A ver Lucas Paiva Y Daniel Escuchen atentamente El primer testimonio Que vamos a pasar Donde hablan los jóvenes De Catrilov Bueno Somos los chicos Del Instituto Catrilov La promo 24 Fuimos convocados Por jóvenes en acción Que nos trajo Un proyecto Que era Plantar 10 plantas Por toda la localidad De Catrilov Y cada planta Tenía un valor Que represente La ubicación Donde esté Primero Fuimos al Al CDI Donde Plantamos Dos plantas Con distintos valores Que representan Al CDI De acuerdo al CDI Bueno Después del CDI Fuimos al Al Hogar de Ancianos Del Hogar de Ancianos También plantamos Dos Dos árboles más Con distintos valores Que Todos estos valores Que elegimos Los pusimos nosotros No No venían Ya pactados Los elegimos nosotros En grupo Toda la promo Después Al volver Del Hogar de Ancianos Plantamos Dos más En nuestra institución Y al otro día Fuimos al Prado Municipal A plantar Dos árboles más Y Los últimos dos Al Paseo de la Salud En el acceso De De Catriló Bueno Nada más Bueno Se lo tomaron muy en serio ¿No? Los chicos Realmente O sea que Hablaban desde el corazón Y también ¿Qué otra cosa Incluye Este Este proyecto De forestación Educación y valores? Bueno Este proyecto No solamente Involucra El poder plantar Y poder elegir Los valores Y el dar alimentos Sino también Buscar jóvenes Líderes Que tengan Como bien dijiste Una historia Inspiradora Y me gustaría Marcos Que bueno Vos sos nuestro Joven líder Que encabezó Este proyecto Me gustaría Que nos cuentes Cómo viviste El dar este discurso Y cómo fue para vos Ese momento Con los alumnos Secundarios Que plantaron Los árboles Bueno En principio Para mí Fue mucho nerviosismo Porque hace Meses Que ya no lo No lo veía No le daba clases No le daba clases Estar Hablando Ahí Por ahí Uno Uno da clases Todos los días Y habla con los chicos Todos los días Pero ese momento Para mí fue crucial Porque yo me encontré Entre Me transporté Al 2014 Cuando Quedó un proyecto Sin cumplir Y en ese momento Que yo le estaba Hablando a los chicos Y que los chicos Me escucharon Con mucho respeto Y se apropiaron Mucho del proyecto Yo me ponía A pensar En En las dos etapas De mi vida La verdad Que encontrarme En esa situación Hablando del proyecto A los chicos Explicándole Con Daniela Teniendo Un 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 debate Ellos con nosotros Poniéndonos de acuerdo Donde plantar Cómo plantar Por qué los valores Qué representan los valores Por qué el arbolado Cuál es el impacto positivo La verdad Que para mí Fue muy gratificante Hablar con Más con Con un curso Que sinceramente También parte De que el proyecto Y siempre lo digo Avanzó también Es por la disposición De Tanto de la directora Como de los chicos A tomárselo Con responsabilidad Y hacerlo Desde el inicio Desde el inicio De manera comprometida Y creo que eso Fue lo más gratificante Que Que me pasó Miramos Buenísimo Y Como decía Cante Daniela Qué impacto tuvo Y Cristian Molina Está ahí conectado Que es otro De nuestros 25 jóvenes Que le toca La plantación También en breve Vamos a hacer En dos lugares distintos En un centro educativo De San Isidro Y en otro En Campana Con Cristian Así que Cristian Yo te veo Que estás conectado Por Zoom Así que Y lo mismo Leandro Pueden hacer preguntas Aprovechen Daniela Sí En realidad Yo lo que Hablaba con los chicos Bueno Por ahí ya Lucas También tiene Como que Lo he cansado Pobre Con Estas insistencias De querer plantar Cosas Y hacer cosas Para generar En Los jóvenes Esta conciencia De cuidar Nuestro medio ambiente De la importancia Que representan Los árboles Y principalmente El árbol Que da fruto Porque una de las cosas Que nosotros Teníamos que hacer Era Plantar árboles Que dieran frutos Y yo lo escuchaba recién A Lucas Cuando decía Esto de Que esos árboles Que él entregó Que entregó Para que nosotros Hiciéramos la actividad Tienen un significado Sumamente importante Porque él Los empezó a hacer Desde semillas Por decirlo De alguna manera Entonces Que ya estén Estos árboles Crecidos Que estén Instalados En determinadas Instituciones Que van O sea Son instituciones Que elegimos Donde Se van a cuidar Estos árboles Y obviamente Que el compromiso También de nosotros Como institución De seguir haciendo El seguimiento Por fin Los chicos Que hicieron La actividad Son promo O sea Que ya el año Que viene Algunos Van a quedar En la localidad Y otros Digamos Que van a estudiar Y demás Pero bueno Volver Y ver Estos árboles Plantados Que estén Dando frutos Realmente Se cortó El audio Se cortó El audio No te escuchamos Daniela Ahí Ahí está Ahora sí Estas acciones Te decía Que generan Digamos Acción En los jóvenes Y por eso Está buenísimo Esto que decían A los jóvenes Hay que estimularlos Hay que Comprometerlos En este tipo De actividades Porque Porque son el futuro Y uno Cuando transmite Digamos Entusiasmo Como fue Cuando llegó Marcos Con la propuesta Incluso Bueno La predisposición De Lucas Desde la Dirección De Medio Ambiente Y demás Todos estos lazos Van generando Como cadenas De favores Como decimos Y bueno Por ahí Ir sumando Ir invitando A otros A que te sumen A este tipo De actividades Que es en beneficio De todos ¿No? Tal cual Bueno Tenemos el testimonio De un alumno A ver Si lo tenemos Por ahí Luca Bueno Yo soy Luca Cucharini Alumno De sexto De sexto año Y bueno Parte de la De la promo 24 La verdad Que fue una Me encontré Con una grata Experiencia Yo no sabía Con qué Con qué Nos íbamos a encontrar Pero fue una linda Experiencia Que disfrutamos Como siendo Como promo Y algo Bastante innovador Para lo que es La comunidad educativa La verdad Que agradezco Personalmente Al profe Marco Romini Con el cual Tengo una gran relación Que fue Mi profesor Fue mi profesor Delante el año pasado Que aunque lo tuve Poco tiempo Se hizo querer Y creo que Nuestro grupo Fue alguien muy querido Y cuando nos llevó Esta idea La verdad Que hubo un consenso General De decir Que si A la cosa Nos tomamos El trabajo Con la profe De filosofía De buscarle Los lugares A los árboles Los nombres De los valores De aportar eso En la comunidad Y siendo que suma Y la verdad Que bueno Se agradece Se agradece Este tipo de actividades En lo que es Lo curricular Y nada Nada más Que decir Simplemente eso Y una muy grata Experiencia Y bueno Y que se repita Por más años Bueno Que lindo El testimonio ¿No? Que hermoso Una emoción Muy 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 grande Me imagino También buscando Querías preguntarle algo Si Tengo una pregunta Para Daniela Y para Lucas Paiva Me gustaría Preguntarles ¿No? ¿Cuál creen Que es El significado Detrás de cada valor Con cada árbol ¿No? ¿Cómo creen Que va a impactar En la comunidad Más allá De la educativa Si no Bueno En la ciudad ¿No? En los lugares En los lugares Donde esté Esa va Daniela Es que Al ser elegidos Esos espacios Esos espacios Tienen un significado Importante Para nosotros Como comunidad Ya sea Bueno El propio colegio Nuestro Que si bien El patio Es chiquitito Hicimos lugar No falta plantar El durazno Que está en la maceta Pero no Estos días Estuvo lloviznando Y lo tenemos ahí Para Lo cuidamos Toda la semana Para poder ponerle El valor de solidaridad Que fue El que le hicieron Los chicos Después El hogar de ancianos También representa Algo Importante Para la localidad Porque O sea Los adultos mayores Cumplen un rol Importante En nuestra comunidad Entonces Bueno Dejar ahí Algo Un árbol Que les puede servir Para un fruto O para Sentarse abajo Y contemplar El día O lo que fuese Lo mismo Esto De El paseo De la salud O el Prado Que son espacios Donde los jóvenes Y las familias Van a A disfrutar El día Nos quedó Uno Que en realidad No los mencionaron Los chicos Pero fue uno De los que También Para los chicos El lugar Que le hicieron Fue muy significativo Ellos Dejaron Tres árboles También En La estancia La Elvira Es una estancia Que nosotros Todos los años Desde hace 45 años La institución Viene haciendo Una Un picnic O sea Una jornada Recreativa Donde Nos trasladamos A ese campo Que queda A 15 kilómetros De la localidad Y ellos Habían Ese campo Lo cede Sentiblemente Una familia Que es familia De Juanjo Lárquez Y Y bueno Y le Justo Uno de los chicos Cuando estábamos Eligiendo los lugares Pensó en ese lugar También Para dejar Un árbol O dejar Una huella Porque ellos Esta familia Desde hace años Le cede Su espacio Para que nosotros Pasemos un día Digamos Compartamos Todos los alumnos Y docentes De la institución Pero bueno Vuelvo a decir Que el significado Es muchísimo Para nosotros El compromiso Es muy grande ¿Por qué? Porque es hacer El árbol Y seguir Multiplicando Estas acciones Con otras promos Y con otros cursos Del colegio Ahí con Lucas Tenemos otras acciones Digamos Para colaborar Con la dirección De medio ambiente Y bueno Y seguir sumando esfuerzo Buenísimo Bueno Ahí Leandro León Tienes alguna pregunta Para hacer Y Cristian Que se nos acaba Del programa Y antes Tengo que pasarle La última sorpresa A Marcos Y Liz Que estuvo sacando fotos Que es la mujer De hola Liz Bueno Algo también Tenés que pensar Y decir Que vos estuviste Como observadora ¿No? Y también colaborando Cómo viviste Este proceso Pero Leandro Tenés una pregunta Para hacer Sí Tengo Tienes dos consultas La primera era Cómo impactó El testimonio De Marcos A los chicos De estudiar Trabajar Sostener una beca Entiendo que Nada A los chicos Más que nada Les debe influir Bastante Ese tipo de mensajes Y Y la segunda pregunta Es Si había Algún plan De sostener Este proyecto De ampliarlo A ningún otro colegio En realidad A los chicos Por ejemplo Esto de cuando Marcos fue A dar su testimonio Quedaron muy movilizados Porque ellos Si bien Lo habían tenido Como profe Y Cuando los chicos Por ejemplo Sos egresados Y decís Sí Yo egresé De este colegio Y demás Ellos como que lo ven Lejano Entonces Que él Trajera una acción Y sacara Digamos Hiciera referencia Que nos había Elegido Como institución Porque él Necesitaba Concretar Y cerrar Esta etapa De De su De su vida Por decirlo De alguna manera Y que Nos eligiera Como escuela A la escuela De la cual Él egresó Y de la Que también Digamos Formó parte De este proyecto Digamos Por el contacto Que se hizo Desde el colegio Con Con la fundación Con la fundación Integral Claro Buenísimo Y bueno Le dejo la palabra A Lucas No, no Yo Más que nada Quería decir Que La idea Siempre está En seguir avanzando O seguir agrandando El proyecto La idea Principal Del vivero Siempre fue Completar Lo que nos falta De arbolado público Y después Con plantas De jardín Y eso Que puedan servir Para parques Como el paseo A la salud Plazas Es la idea Fundamental De este De este proyecto Del vivero Y bueno Yo Justamente a Daniela El otro día Hablando con ella Le propuse De hacer un proyecto En el que Nos puedan colaborar Los chicos Con el tema Del cuidado De la hormiga Que es lo que Me preocupa a mí Poder largarla A la calle Y después Cuidarla Que es una pena Que después Te la termine Matando la hormiga Porque pasa Pasa mucho Y más cuando Son chicas Las plantas En un Capaz que en un 3, 4 días No te quedo Nada de la planta Entonces bueno Fue algo que le propuse A Daniela De De poder salir Y Empezar a Aunque sea Poner Lo que se le pone Hoy en día A los tronquitos Que es un pedacito De goma espuma Con un plástico Como para que Las hormigas Nos puedan Subir Y Matarnos a la planta Que bueno En el paseo De la salud El año pasado Varias se murieron Por ese tema Y hay un árbol Que es de Durazno Me parece ¿No? ¿En dónde lo plantaron Marcos? Ese es el árbol Que dice Daniela Que lo van a plantar Plantamos tres árboles En el colegio Dos de sombra Y el Durazno Que ellos prepararon Un lugar especial Que es un patio Que tienen como más cerrado En el colegio Para plantar ese Árbol frutal Pero como justo En ese patio Van a hacer una huerta También Quieren De alguna manera No plantarlo En cualquier lugar Sino que elegir En qué parte Del patio Lo van a plantar Que tiene que ver Con lo que hablamos Con Cande De que sea Árboles frutales Que eso ayuda Que dé alimento saludable A la escuela ¿No es cierto? Sí, totalmente Está bueno también Para concientizar Con los chicos La importancia De la alimentación Y bueno También hay un montón De pesticidas naturales Como que se pueden abarcar Un montón de temas De conciencia ambiental Y me parece Súper positivo Las cáscaras de huevos Me enteré Que son buenas también Para como fertilizantes Así que Los chicos A juntar las cáscaras de huevos En la casa Y llevarlos Una bolsita Después los pican Y los mezclan Ahí entre la tierra Si no me equivoco Liz Se nos está acabando el tiempo Y quiero escucharte Vos que viste Desde afuera Y que lo viste Sufrir ahí A Marcos A tu marido Todo este tiempo ¿Qué sentís? No Yo Más que agregar Que es una linda experiencia Yo lo vi Del lado de afuera Pero bueno También es una forma De apoyarlo a él Sabiendo La historia que tenía Que él quería concluirlo Y fue lindo Mi poco aporte Pero Estuvo bueno Ir acompañándolos Ver el proceso Estuvo una experiencia Muy linda fue Bueno Me alegro muchísimo Bueno Entonces esto que pensamos Y que soñamos De plantar 250 árboles Que 25 jóvenes Líderes Inspiren a lo largo De toda la Argentina Cristian Molina Estás ahí conectado Se nos acaba el tiempo Unas palabras tuyas Que vas a hacer El próximo Que va a plantar Con este proyecto ¿Estás ahí conectado? Hola Buenas noches a todos Así que sí Acá estamos ya Preparando Para la próxima Que vamos a tener Dentro de pocos días Y bueno Nos tocan Chicos del hogar Son Más chicos Que Bueno Que los que habrá visitado Marcos Son todos seguramente Edad de jardín Y primaria Así que Con mi lado De lo que es El trabajar Con chicos y jóvenes Y ya estoy preparando Algo como para Ver a ser allá con ellos Seguro Bueno Son chicos de un hogar Que están esperando Que los adopten Que están bajo juez De Tres años A catorce años Hicimos un zoom Hicimos un zoom El otro día Increíble Que participaron Los chiquitos Hablando de los valores Y de la empatía Y que esto que el otro Que fue impresionante Así que Cristian Muchísimas Muchísimas gracias Se nos está acabando El tiempo Y quiero compartir Un audio Un último audio Que es otra de las sorpresas A ver Hola Marcos Quiero felicitarte Por liderar este proyecto Para involucrar A los jóvenes Y por este aporte A la comunidad Me siento muy orgulloso Junto a tu mamá Por verte sembrar Los valores Que te hemos enseñado Felicitaciones hijo Y a todo el equipo De Radio Cultura Y saludos Desde Catriló La Pampa Esa no te la esperaba Gracias Di por la ayuda No me la esperaba No me la esperaba No Muchas gracias También a mi papá Por Por Que puso a disposición Los materiales Y la carpintería Y me hizo los carteles Y bueno Y a mi esposa Que los pintó Y bueno Y también A Luca Y a Daniela Porque sin ellos Tampoco Hubiera sido posible Y sin También la ayuda De Graciela Que no está La intendenta Graciela Bucci López También agradecerle a ella Que ella fue La que me dio el sí Y permitió que esto Esto se Pueda hacer posible Bueno Entonces Lucas A vos te parece Que es importante Que se articulen Desde el ámbito Público Desde el ámbito De las organizaciones De las instituciones En la pampa En la pampa Vamos para adelante Vamos para adelante ¿No es cierto Cande? Totalmente Creo que es Tan importante ¿No? El poder sentirnos parte Tanto lo que comentaba Daniela Y bueno Marcos De cómo a los alumnos Les encantó Que les den El programa Poder colaborar Y bueno La verdad Que para mí Es un orgullo Poder participar De todo eso Buenísimo Daniela Bueno Desde mi parte O sea Soy enamorada De todo este tipo De cosas De este tipo De proyectos Me encanta Siempre Intentar a los chicos En estas cosas Nosotros también Ahí en el cole Tenemos un proyecto De compostera escolar Y Tiene plan dinero Así que vamos A seguir trabajando Y vamos a seguir Digamos Sumando lugares Para Digamos Continuar esto Que empezó Como Ayudar a Marcos A concretar Su Su sueño Por decirlo de alguna manera Y cerrar una etapa De su vida Seguirlo Sosteniendo en el tiempo Con el resto de los chicos Y en otras instituciones Y sumar más gente Porque realmente Es gratificante Y es como vos dijiste Unidos podemos hacer Un montón De cosas Lindas Y valiosas Que perduran en el tiempo Tal cual Y a cuidar los arbolitos Ahora todos los que Terminen Egresan Le pasan la posta A los que están El año que viene Diciéndole Tienen que ser Los guardianes Marcos Marcos Ramírez Te escuchaste a tu padre Y bueno Y Soy Ramón El playero de Acción Energy Y te cuento Que si te subís a ON Nuestro programa De descuentos Y beneficios Te vas a dar cuenta Que es un programón Porque tenés Un 15% De descuento En tu primera carga 10% Lunes y jueves En Quantum Descuentos en supermercados Y más beneficios Estés donde estés Subite a ON Que tiene todo lo que estás buscando Y por eso es un programón Promoción válida para los usuarios Registrados en ON Para la primera carga De combustibles 15% por única vez Y todos los lunes y jueves 10% descuento En Quantum Combustibles Tope de 20 euros 600 por carga Promociones no acumulables Bases, condiciones, vigencia Y estaciones aéreas En onaccionenergy.com La Fundación Barceló Dicta las carreras de medicina Psicología Quinesiología Y fisiatría Nutrición Enfermería Instrumentación quirúrgica Y análisis clínicos Conoce más Sobre las propuestas presenciales Y a distancia Ingresando a Barceló Punto Edu Punto Ar Cuando uno crece Crecemos todos Conocé nuestras acciones De RSE En Banco Patagonia Punto Com Punto Ar Música Política Deportes Espectáculos Porque todo es cultura Y porque somos radio Radio Cultura FM Radio Cultura Punto Com Punto Ar Multiled Líder en fabricación